La manera en la que nosotros proseguimos con nuestro trabajo y este proyecto de trabajar día a día, buscar la mejora, enfocarnos en lo que hacemos nosotros lo mejor y cómo podemos motivar el entorno para que nos siga, pues nos ha llevado hasta aquí. Día a día, partido a partido, creo que nos aburrimos hablando y diciendo lo mismo, pero es así realmente y no puedo darte ninguna otra respuesta más que esa, que en ningún momento miramos para atrás, siempre hacia adelante, siempre buscando dónde este equipo que yo pienso que todavía puede mejorar, dónde lo podemos reparar, dónde podemos dar más hincapié en cosas para mejorar y todo esto creo que nos ha llevado hasta aquí. La verdad es que es eso, trabajo, el trabajo y la confianza, confiar en lo que hacemos. Yo siempre creo que puedo ganar el siguiente partido y así trabajo y después esto te lleva al siguiente partido y lo mismo, el mismo proceso, con continua, en continua busca de la superación. Los dos equipos no somos iguales desde el momento, desde la última vez que nos llegamos aquí. La competición obviamente ha hecho lo suyo para que cada uno de los dos equipos estemos ahora en una situación donde nos jugamos mucho. y todo lo que hemos logrado o lo que se ha hecho hasta ahora y sobre todo en el campeonato regular nos sirve. Ahora es el momento de la verdad, el mejor momento en el que uno aquí en el fútbol puede respirar, aspirar y es ahora el momento de mostrar nuestra mejor versión. Creo que tenemos que echar a quien sea, si queremos ser campeón tenemos que vencer al que nos tocara. Al final de cuentas, como bien nos dicen, nos tocaron los clásicos, hicimos las cosas bien, ahora estamos en la final, tratamos de disfrutarlo como te lo vengo diciendo. Creo que va a ser un partido muy lindo el día de mañana. Pues igual, al final de cuentas, las dos instituciones quieren ser campeones. Si tú le preguntas a los de ellos, pues ellos invirtieron muchísimo dinero para ser campeones y nosotros también se invirtieron demasiado dinero para ser campeones y el equipo de Chivas, como dices, es de los más queridos de México, el más grande. Entonces, si ustedes lo ven así, ¿dónde me presión? Ahora sí que se las dejo a ustedes a donde quieren mandar la presión, pero en lo personal o yo como jugador, pues no me puedo poner a pensar eso. Yo solo me voy a enfocar en 45 minutos, en tratar de hacer un trabajo colectivamente bueno con mi equipo e individual y aparte de ir lo que venga, tratar de fluir. Hay cosas que no puedes controlar. Bueno, pues revisemos cómo llegan ambos equipos a esta final. Así la marca de Tigres, 10 ganados, 5 empates, 7 derrotas. Las Chivas solamente dos victorias más que su rival y ahí está el porcentaje de goles que han tenido. Lo que ha hecho el técnico serbio del Guadalajara ha sido simplemente espectacular. Sin conocimiento del fútbol mexicano, sin conocimiento del futbolista mexicano, sin refuerzos extranjeros, tiene a Chivas a un par de partidos de ganar un campeonato. Simplemente una hazaña de Paunovic. Su primer torneo en México, su primera final y posiblemente su primer campeonato. Algo que muy pocos pueden presumir. Beljo Paunovic asumió el cargo de director técnico de las Chivas para el clausura 2023 y contra todo pronóstico los ha puesto en la final y está a 180 minutos o un poco más de inscribir su nombre en una lista que muy pocos entrenadores foráneos tiene en el fútbol mexicano la de ser campeón en su primer torneo. Hoy no eran tácticas, no era otra cosa, no era planteamiento, hoy era el corazón. Y el corazón de estos jugadores y de toda la gente que los apoya y trabaja alrededor han prevalecido y han ganado un gran rival. En torneos cortos, solo Américo, el Tolo Gallego y Alberto Jorge del Toluca ostentan esta distinción. El Tolo llegó en la apertura 2005 para llevarlos a la final luego de ser quintos generales. Durante los campeonatos largos, el argentino Miguel Ángel Zurdo López y el brasileño Jorge Vieira lo consiguieron en las temporadas 84-85 y 87-88, respectivamente, ambos con el América. Paunovic podría emular al Tolo Gallego y Alberto Jorge como los únicos técnicos extranjeros capaces hasta ahora de proclamarse campeón en su primer torneo corto. Jorge Pietrasanta con nosotros en la mesa de análisis de SportsCenter. Bienvenido, mi querido Georgie. Gracias, Karin. ¿Por qué será que te veo más sonriente que todas las ocasiones anteriores? Ya hasta me duele aquí, mira, de tanto sonreír. Bueno, pues Chivas en la gran final, pero además con el torneo que han ido dando, platicábamos hace un momento fuera del aire que nadie, ni el más optimista seguidor de las Chivas esperaba que en el primer torneo de Paunovic sin conocimiento del fútbol mexicano, sin extranjeros, sin entrenamiento previo haya tenido pues este torneo y las haya llevado hasta esta instancia, ¿no? ¿Cómo calificar lo que ha hecho él de la mano de hierro? Y el que diga que lo mencionó antes es un mentiroso, ¿eh? No, hay que calificarlo, pero de 10 y si hubiera calificación más alta le ponemos más alta porque además y yo lo reconocí el otro día, fui uno de tantos, sí lo dije yo, críticos de la forma en que llegó Hierro, de un... no tanto de haberse ido después sino de decir, bueno, va a dejar al equipo varios días, ¿por qué trae un técnico que no conoce el entorno? Pues todo esto fue callando bocas y sin necesidad de decirlo, él se puso a trabajar y Hierro se puso a trabajar, en algún momento le preguntaba yo a nuestros corresponsales en Guadalajara, ¿está ahí Hierro? ¿o anda en España? No, 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 aquí está y viene y trabaja todos los días, no necesitaba aparecer en la pantallita ni dar entrevistas ni nada, ¿no? Lo hacía Paunovich. ¿Por qué no estaba el protagonismo? No, el protagonista era el equipo en la cancha. El equipo y lo sigue siendo el equipo y a mí me llama mucho la atención los videos que se han dado a conocer en las redes sociales, ¿cómo están los jugadores entregados completamente a su entrenador? Las palabras que dice el nene Beltrán, ¿no? Con usted a muerte, profe, Así, así, y los jugadores ¿cómo llegan hoy a Monterrey agarrados todos de la mano y felices y con su bocina? Y eso nos refleja lo que es el Guadalajara. ¿vienen causado? Pues sí pueden obtener el título con esta emoción que están reflejando y la entrega total al entrenador, pero del otro lado está un equipo de colmillo retorcido, cuidado, ¿eh? Oye, pero para seguir hablando un poco más de las chivas, ¿cómo se han sobrepuesto también a las ausencias? Porque hablábamos de las lesiones que han tenido a lo largo del torneo y ahora se da la de Cisneros. ¿Qué tanto puede desbalancear esto al equipo que ya tenía conformado Paunovic? No, no, Cisneros lo ha utilizado y cuando lo ha utilizado lo hace bien, tristemente lo de Cisneros no es nada más de ahorita, su carrera ha estado plagada de lesiones. Yo creo que hasta esto puede motivarlos, ¿no? Porque entiendo obviamente parte de este título será dedicado a él si es que lo obtienen, ¿no? De hecho viajó con ellos en muletas, pero está ahí. Entonces ahí está y esto va a ser para ellos un aliciente, no porque haya obviamente querido a alguien que se lesionara, pero esto suele ser en los equipos, ¿no? Que les dan un plus de apoyo al compañero, al amigo, al jugador para que algo mejor suceda en el equipo, pero sí se han podido sobreponer a muchas lesiones, empezando la de Alexis Vega, un buen rato no estuvo, el Cone Brizuela, ahora Cisneros, lo de JJ Macías que todavía no estará un buen rato y a todo eso, a todo eso. Oye, y así como reconocemos el trabajo que han hecho en Guadalajara, también hablar de lo que ha pasado con Tigres, porque Robert Dante Ciboldi llega de emergente como tercer técnico en ese torneo y también los lleva hasta esta instancia eliminando al uno de la tabla su archirrival. Antes en la previa habíamos hablado de la presión que existía sobre él, si después de no haber podido ganar en su casa terminaba siendo eliminado por el Monterrey, bueno, pues dan así la campanada, al golpe sobre la mesa y ahí los tiene en la batalla por el título. Sí, en el camino a la final estos dos equipos se jugaron tres clásicos y están en la final, Chivas 2 y Tigres 1 y yo creo que se ha ganado ya Robert Dante su continuidad en el equipo para la siguiente campaña aunque no sea campeón, porque ahí había un proyecto, porque me han dicho es que qué proyecto tenía Tigres, perdónenme, sí lo tenía con Diego Coca, lo que pasa es que Coca dejó tirado ese proyecto, hay que decirlo con todas sus letras y luego creyeron que el Chima Ruiz los podía sacar al grado de que el Chima, el equipo le sufrió hasta en casa, es una de las casas que más pesa en el fútbol mexicano si no es que la que más y le sufrió y reitero, al grado de que el Guadalajara les fue a ganar allá en la temporada y les ganaba 2 a 0 y luego Nico Ibaño les hizo gol de penal al minuto 87, este es ya otro Tigres inspirado que sí es peligroso y en una final es todavía más y después de eliminar a su acérrimo rival pues aún más. Si te pregunto por el campeón ya sé quién me vas a decir pero hablemos nada más del partido de ida, ¿quién se lo lleva o si vas por el empate? Yo voy por el empate pero un empate me parece que puede ser espectacular. O sea, un empate con goles. Sí, que deje abierta la eliminatoria, empate con goles, es que yo no puedo hacer a un lado la calidad de los jugadores de Tigres, veteranos sí, que no han tenido algunos de ellos su mejor temporada también, pero vienen otros atrás, lo de Córdoba, no puedo hacer un lado que Córdoba es el jugador de la liguilla, así como puedo decir que el pollo briseño es el defensa de la liguilla, Córdoba con sus cinco goles del repechaje para acá es el jugador de la liguilla, pero no nos podemos quedar ahí, o sea, piensas en Nahuel, en Gignac, en Aquino, en Pizarro, si está listo Samir para la central desde el partido de ida, entonces es un equipo muy experimentado que no lo podemos descartar para nada. Bueno, pues estamos listos para esta final de ida, ya imagino también cómo están tus nervios contando las horas, mi querido Pietra. Gracias.